Lucila Gómez Iriondo, se llama ella, es campeona nacional de salto con garrocha en el Nacional de Atletismo. Lucila, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me imagino el momento que estás viviendo, ¿no? Después de un fin de semana soñado. Sí, sí, la verdad que fue hermoso, la pasamos muy bueno. Bueno, la lluvia, el clima no acompañó mucho, pero fue un fin de hermoso, sí, sí. Bueno, ayer dábamos a conocer y mirábamos el Twitter de la Dirección Deportes de la provincia, ese podio bien santafesino, ese podio femenino, las buenas noticias que fueron llegando. Contanos previamente a lo que fue el Nacional, ¿cuáles eran particularmente tus expectativas que llevabas? No, bueno, hace dos semanas ya se había hecho el Grand Prix americano, que fue donde hice los 4 metros 07 para clasificar a Kenia, al Mundial U20. Así que, bueno, nada, seguimos trabajando para el Nacional, que era uno de los objetivos más grandes, porque te da una buena puntuación en Nacional para lo que sea, y a mí esta puntuación me sirve para el juego panamericano, que se va a hacer a mediados de julio, más o menos. Así que, bueno, nada, muy contenta, ojalá, me hubiese gustado que sea mejor, pero, bueno, ya van a venir otros torneos mejores y, nada, seguir entrenando y ya no me cae. ¿Fue tu mejor marca? No, 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 no fue mi mejor marca, ni tampoco mi mejor torneo. Yo tengo como mejor marca 4 metros 07, que hice ahí en ese salto en el Grand Prix americano. Sí. Pero, bueno, ya vamos a poder repetirla y volver a hacer el tarde. Seguro. Me intriga mucho saber cómo te preparaste, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque hace, uno puede hablar ahora en lo inmediato, quizás con alguna liberación pudieron trabajar, pero hace más de un año que estamos con la pandemia, el aislamiento obligatorio, y, bueno, ¿cómo fue trabajar en todo ese tiempo? Bueno, yo creo que en el atletismo fue uno de los más fáciles, porque, viste, que es individual, entonces tuvimos suerte de que nos habilitaron a entrar a la pista antes que a todos los deportes. Sin embargo, pasamos dos o tres meses sin poder entrar, pero fueron cosas que las pudimos arreglar corriendo en el Parque del Sur, haciendo otras cosas, y, bueno, nada. Después nos entrenamos toda la semana, hacemos algunos días pistas, otros días gimnasio, y siempre todo técnica. Pero, bueno, nada, con el tema de la pandemia, la verdad que nosotros, por más que estuvimos tiempos fuera, pudimos volver rápido y es lo que también estuvo muy bueno. Pudimos ir a campeonatos nacionales cuando había deportes que todavía no habían vuelto. Así que, bueno, muy contenta, por suerte. ¿Cuántos años tenés? Diecisiete años tengo. Diecisiete. ¿Escuela secundaria todavía? Sí, sí, en quinto año estoy. ¿Y qué dicen los compañeros allí? No, todos recontentos. Las profesoras también siempre, siempre me felicitan, siempre me mandan mensajes. No, por suerte, sí, tengo un acompañamiento muy grande de parte de ellos. Hago referencia a esto del estudio porque también la vida del deportista es así, mucho más cuando se es joven, ¿no? Porque hay que conjugar lo que es el estudio, lo que es el entrenamiento, bueno, hay que hacerse el tiempo para todo. Próximos objetivos, Lucila. Bueno, mi próximo objetivo es ahora el Sudamericano de Mayores, que es en mayo. Bueno, si es que se hace, porque viste que está volviendo todas las restricciones, pero, bueno, mi próximo objetivo es que me vaya bien ahí, en el Sudamericano de Mayores, pero más que nada llegar bien en forma al Mundial, que sería en agosto. Sí. Y también mi objetivo para este año y para el año que viene, que sigo siendo de la misma categoría, poder llegar al récord nacional, que es de 4 metros 25 centímetros. Así que, bueno, esos por ahora son mis objetivos. Está bien, vamos a llegar, vamos a llegar, no falta mucho, estamos, vamos a llegar, quedate tranquila, hay que tenerse fe, confianza. Te quiero hacer una consulta, ya le voy a dar a Gisela Bayona, que te va a hacer una pregunta, pero hoy hablamos de 4.07, ahora me tiraste 4.25. A ustedes que están en esto, ¿es una obsesión eso de estar trabajando, tener esa marca permanentemente ahí? Sí, 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 es súper importante, porque vos no podés saltar en un torneo, un 4.07, por ejemplo, y después ir saltando 3.60, 3.70, es como que la progresión no te sirve y por más que, por ejemplo, vos hayas hecho esa marca mínima, si los de la federación y los que trabajan en el AR, en todo lo de las marcas mínimas, ven que a vos no te está yendo bien, no te van a llevar ese torneo, te clasificaste, porque, bueno, por más que hayas hecho la marca mínima, la idea es que sigas siempre estable. Exacto. Gisela. Bueno, he visto y he seguido en las redes sociales a Lucila, bueno, veo que todavía está posteando lo que quedó del fin de semana y por ahí hay me gustas de Germán Charaviglio, lo tuviste ahí, bueno, además Valeria también compartió el podio con vos, pero esto de convivir con un campeón, 14 veces campeón de Salto con Garrocha en ese torneo Germán Charaviglio, se aprovecha, hubo intercambio, les da una mano, contame cómo fue todo eso también, porque hay mucha convivencia de ustedes, bueno, a pesar de la pandemia, pero es un momento especial el de los torneos. Sí, no, para nada Germán, siempre re humilde, siempre, 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 nunca vi agrandándose ni nada, siempre ahí saludando y felicitándonos a todas las chicas y sí, con Valeria también, ahora que volvió a las pistas y que volvió a saltar, súper bien, las relaciones son muy buenas y nada, me encanta compartir con Valeria los torneos porque yo nunca había podido competir con ella y nada, obviamente que Germán esté ahí y es una alegría. Bueno, muy bien, Lucila, te agradecemos este contacto, la verdad que te felicitamos como lo ha hecho la mayoría de la gente, todos aquí en Santa Fe, conociendo lo que ha sido tu actuación, en general de todos los santafesinos, vamos a seguir qué pasa de aquí en más, te voy diciendo que, bueno, estás en quinto año, de última, si en algún momento te querés dedicar a la comunicación social, por como hablás, podés venir, mirá, acá tenés lugar, salir mejor al aire que nosotros mismos, así que quedate tranquila que hay futuro. Lucila, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Un beso grande. Lucila Gómez Siriondo, conversando con nosotros.